Parte 2 Sabor a traición ¿Por qué es así? ¿Qué pasa? ¿Qué? O estás en la esfera o sabes morir Ficción, fricción, la tierra tembló para dos Desintegración, parador Entonces se fue el peligro cruel El tema traidor Y el héroe llanó Nadie ganó Pero todo cambió Si el pastel de manzana se quedó en el cuartel Se quedó Lugar común denominador El cielo azul Y la luna Pared, espada, ninguna mirada Ni un clave Ni un clave La historia acabó No estás en la esfera o sabes morir Ni un clave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.